Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. ¡Tacata! Tú sabes qué cosa es el tacata, te gusta el tacata. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata. ¡Tacata, Cló! Dale mamacita, tacata. Mira cómo dice mi tacata, que empieces la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata. Súbame el volumen de tacata. Mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata. Román de Salpienza, tacata. Oye, para la gente que le gusta el tacata, ahora digo a Tacat Bro, a Tacat Yo, el mío también. ¡Gracias!